El pez de la maribel El pez de la maribel Creo que ya ves Yo creo que el solo va a cortar la pierna Me da una picazón en la garganta Quiero ver como va a subir la maribel La neta se acabaron los palos de jocote Ahí ¿Cómo lo ves a la pata? Yo siento que me estas veniendo los palos Aquí hay una Nati Es cierto que la madre va para arriba pero Agarraba pedrada ¿Vas a creer? ¿La Nati vas a creer? Es que ella quiere bajarme a mi No es que vos vas para arriba pero ella es la que establecides ella Yo también Va a creer Yo lo que lo quería es cortarlos con la mano No Tía ¿Puede cachar? Todavía puedo subir para los palos Yo no puedo todavía Una bolsita no éramos aquí mejor fíjate No te deje mucho al bordo vos ¿Al bordo? Al cucurucho Porque esas ramas son tostadas Igual como la maribel Elena se acuerda de este camino usted Si El caminito este Si El caminito este Está bien rico el cocote Como aquí caminábamos Si porque está bien Para allá salíamos hasta allá al fondo Ves que se mira Era el caminito para allá Nati hubiera ido a ver Si hombre Si para que lo vamos a botar Sirve mejor de acentro Tal vez este sentaje Si Recojan pues Recojan que esta vez no los alcance Contra el Tachinol para abajo Ay ese está bien Ay viene Que jocotombia de más grande Se ven grandes ahí Quiero ver Aquí está otro Quiero ver Si es jocotombia Aquí va otra vez Como que son pedradas las que fallan Mamá Vaya pues Mira Quiero No es miedo Si Aquí están cayendo La van a caer Y después para bajarle Va Creo que hasta chicharras allá Ajá Y que Verá que ya estamos en Semana Santa No Falta Todavía falta Ya vamos a entrar Si estamos en Semana Santa O vamos a comer ¿Será que vamos a comer pescado? Pescado forrado Si hombre ¿Y por qué no? ¿El primer día que vamos a comer? Si Si No tienen miedo caerse Ustedes Mira la maribel Ahí está Trabada Va a quedar ahí ¿Ves? Está bien El azucarón este Muy rico está Ah no a ver ¿Segura? ¿Qué le gustan los azucarones? ¿Qué le gustan los azucarones? No hay 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 ¿Le hace feo entonces? Sí ¿Y ahorita cómo le hace? ¿Qué le gustan los azucarones? ¿Qué le gustan los azucarones? ¿Qué le gustan los azucarones? Sí Una cara feliz ¿Qué hace? Sí Fue Francisco y cómese para venirlo para acá Bájate Mara ¿Y para bajarme? ¿Cómo? ¿Y para bajarme? No No Pongo un pie cruzado Los que tiene Jonathan son de unos que tienen 4 patas Son 3, mira a ese papo El que tiene 4 patas El chucho, de los que tiene Jonathan son de los que tiene 4 patas Este solamente tiene 3 Vaya es una raza ¿Y entonces María Elena? Yo no miro los acotes Como poquita hoja ya Mira el chucho, estaba comiendo Ni que fuera chucho Ni que fuera chucho, dijo Kike Te bajaste Yo no se como irme por allá ¿Maribel y vos te vas a pensar bajar o que has pensado? Mira rico, ven ahí chicharras Vos si me la hiciste ¿Y qué dijiste papá? ¿Qué pensaste papá? ¿Y cómo ha sido? ¿Qué dijiste papá? Quiero ver Ya te lo que Espérate Chicharras ¿Y qué creíste vos? ¿Qué creíste? ¿Chicharras? ¿De las que cantan? Pues si ¿Y qué es eso? ¿Qué es chicharras? ¿Qué es chicharras? ¿Qué crees que no me bajó? Ya he chicharras Y yo voy a vigilar las estavas Yo también, yo pasé que de eso hablaba a mi tía ¿Crees que no me la hizo? Que los jocotes maduros que los pájaros muerden ¿Qué es chicharras? Ya cayó otro y la madre no fue a recoger Es chiquito el cachete ¿Ves? Puro chico Sí, puro chico ¡Puro chico! ¡Puro chico! ¡Ah, bongo este! ¡Ves! ¡Ey, si han bajado una gran edad de jocotes! ¡Ni un jocote miro! ¿Ves? ¡Nos ameo! ¿Ah? ¿Nos ameo? ¡Ay, chucha los ameo! ¡Si la nativa la acabo de mirar! ¡Va! ¡Haciendo caras felices! ¡Están los jocotillos! ¡Ey! ¡Y no hay bastantes palos! Aunque sea 5 y 5 mil euros Ya están poniendo los jocotes Para hacer conservas están riquisísimos Así como están ¿Crees que están buenos para conservas? Sí, para hacer con miel ¿Esto no tiene que ser más carudo? ¡Nombre, así! ¿Barriendo, poichero? Porque ya están madurando ¿Ah? ¡Este estaría un barudito! ¿Ves? Buscando jocotos Buscando jocotos ¿Ves como qué? ¿Ah? No, el palo no sirve ¿Sabes para qué está bueno ese palo? Para hacer humo Ajá, para hacer humo ¿Va? Para hacer humo, para los zancudos Para eso sí, mira Para hacer humo, para los zancudos Está bueno Oye, los pajaritos Fíjense humo ¿Agua quieren? Ay, yo no me había fijado Que hay un palo de ¿Cómo se le llama? Presionate Es de punto verde ¿Cara feliz, así ustedes? ¿Ah? Cuando le como jocote azucarón Hago cara feliz Y cuando como jocote ácida Hago cara triste Y cara triste ¿Y cuando mire el sol? ¿Y cuando mire el sol? Vámonos, pues Cara jugada Vamos a ver otro lado, pues Porque el sol dice Yo no sé por qué Cuando me ven Dice Todas asurran la cara Ajá Vámonos para otro lado Todos estos son de azucarón ¿Estos son de azucarón? Sí, eso sí Pero hay que Poner una gran escalera Para poder Alcanzar esos focos Acá van Aquí ya tiene una grúa Se lo mandan acá Es un hoyo Pero este Poquita carga Tienen la puza de allí Sí, pero no Casi no lo vives Sí En la cama Te acostaste Y te levantaste Cabán Pero es que Es que las cabales Fíjate Sí, se ve chula Esta montañita Mira Mira Es que no se puede Se acabaron Porque todos Estos palos Volaron ya Si hubiera Si hubiera La palazón Se hubiera Más bonito Mira Mira que Palazón Porque Es que Es que Aquí ya no hay Es que Aquí ya no hay Montañita Ves Y aquí Se acabaron Las machorritas La machorritas La machorritas La machorritas Este palo No he hecho pitos Hoy Bofran Bien Como cuatro Ves Le cortamos ya Y mire Como está descargado Hagamos en el cueste Yo no le veo carga Hagamos en el cueste Ya ni hay pitos Bien Con esto Si alcanzan Guay Nombre Si Bueno Si este palo Era grande Dejó Cote Ve Pero es que No sabes Como se Acaba De viejo Cuando le llega El matapalo Como nadie le vuela Las ramas El palo Se acabó Este palo Yo me acuerdo Que este palo Cuando veníamos Era grande Era Palo Y este es el que Daba más bajotes Y más grande Sí Mira el chuchito Allá anda el chuchito Mira Sí Mira Aquí anda Je 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 Llemozote Andaba Ay puya Je la oreja Yo me la estoy comiendo Todo Verdad Mira pues Es que llena de mozote Anda Mira aquí Bien bonito Esta ponida Después que estuvo Enfermito Sí Estaba bien Enfermo Ve Y esas Pullitas Pullan Ah pues Si si pullan Ay a mi me pullo Uno Comece un error Que paso Se me cayó La bala No te miro Franco Solo la cara Te alcanza a ver No Me voy a pillar un bocote Yo tengo un bocote Me estoy comiendo Solo que la mitad Pero que no 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 Es que Uno Estos palos Ya no sirven Estos palos Ya no sirven Estos palos Ya no echan Si es que Yo me acuerdo Antes Cuando Estaba la niña Berta Todavía Que barbaridad De jocote Para echar Estos palitos Para echar Estos palitos Estos palitos